Honrando la historia, reconociendo la historia y comprometiendo el presente y el futuro por parte nuestra. Intendente Municipal, amigo Alejandro, muchas gracias por tenernos en cuenta para compartir con tu pueblo, a vos, a tu equipo de gobierno, Presidente del Consejo Deliberante, a los concejales. Muchas gracias. Agradecerle a los intendentes, que es muy lindo, yo siempre destaco la presencia de los intendentes y esta es una región donde se trabaja en conjunto, Caruapé, Puerto Rico, Rueda de Montoya, León y... Es muy importante, tiempos donde con más razón todavía debemos estar juntos y llevar hacia adelante las cuestiones que necesitan nuestro pueblo. En especial quiero saludar a los pioneros, a los inmigrantes, a quienes hoy nosotros venimos a reconocer su tiempo, su trabajo y su compromiso con la historia, pero no solo con la que pasó, con la que está pasando y con la que va a venir. Agradecer al Padre y al Pastor por la Palabra de Dios. Agradecer a mis compañeros del Gabinete Provincial, los diputados provinciales, intendentes, mandato cumplido, muchas gracias por invitarnos y por acompañarnos. Escuchaba atentamente la historia de Capiobí, la conozco, he vivido acá cerca, he estado en este lugar cientos de miles de veces, cuando era niño, cuando era joven y ahora adulto. Y pude ver a lo largo de los años el crecimiento y el desarrollo, pude ver también a lo largo de los años cómo se fue equilibrando una sociedad de diferentes vertientes migratorias, lo hablábamos recién, pero después a esas vertientes migratorias se fueron agregando otras que ya eran más del sector interno de la Argentina, viniendo de otras provincias, quizás con otras culturas, con otros arraigos. Y como toda historia de pueblo misionero, tiene también eso de haberse conformado sobre una masa productiva importante, cuidando siempre sus culturas, cuidando siempre que el crecimiento y el desarrollo no vaya afectando a lo que nuestros pioneros vinieron a buscar en ese momento. El caso de Capiobí, el caso de otros lugares, yo hago siempre referencia a lo que fueron las corrientes migratorias en su momento y cuando nos contaban de la historia, la hija de pioneros, yo hacía mentalmente una asociación entre lo que fue ese tiempo y lo que es ahora. Y en aquel tiempo, el pionero, el mirante, muchos de ellos, venían a la Argentina y venían a Misiones en búsqueda de paz, de tranquilidad, de futuro, de esperanza, de sueños. Muchos vinieron de lugares donde estaban en guerra, muchos vinieron de lugares donde no se podía vivir y había que ir a otros lugares. Entonces eligieron este lugar. ¿Y por qué hago una asociación? Porque en ese tiempo se vinieron por esas cuestiones. Y hoy nos toca una realidad totalmente diferente. Con un mundo desarrollado, globalizado, con grandes desafíos de la tecnología, de la ciencia. Y hoy estamos inmersos en un escenario epidemiológico distinto, de pandemia. Antes, el que tenía una guerra en un lugar podía venir a otro. Hoy este virus está exparcido por todo el mundo. No hay un lugar más seguro que Capiobí. En ningún otro lugar. En ningún otro lugar del planeta. Ahora no nos podemos ir. Ahora nos tenemos que quedar. Y para quedarnos, debemos seguir creciendo. Debemos seguir desarrollándonos. Debemos seguir teniendo esperanza. Y ese sentido de pertenencia es el que nos hace a los seres humanos, a las personas, ir hacia adelante. Acá en este mismo lugar. No hace más de nueve meses, diez meses. Vamos a ponerle diez meses. Recién asumido como gobernador. Ahí, en ese tiempo. Soñábamos, hablábamos con Alejandro, de lo que sería el día de hoy en Capiobí. Nos imaginábamos estar todos juntos, abrazados, disfrutando, celebrando. En ocho meses, nueve meses, diez meses, han cambiado los tiempos. Pero fíjense lo importante de estar en un lugar donde se cuida la salud y donde se cuida la economía. Nos comprometimos a terminar el hospital. Y lo hemos concluido. En el peor momento de la historia económica del mundo, donde todo cae, nosotros pudimos hacer una obra, terminarla, y equiparla, y contratar recursos humanos. Así también, con el intendente de Capiobí y de Ruiz de Montoya, vimos la necesidad de que nuestros pueblos hermanados e integrados tengan también la posibilidad de ir por otra ruta que no sea la ruta 12, por una avenida. En dos meses, intendente, dos meses y medio. La hemos concluido, la hemos terminado por completo. Recién tuve la posibilidad de recorrerla. y esos son todos recursos de los misioneros, que se vuelcan a los misioneros, 100%. Hemos refaccionado la biblioteca, que era muy necesaria, también en este tiempo. Hemos concluido la comisaría que inauguramos hoy, también en este tiempo. Estamos terminando el acceso a papel misionero, que es una obra necesaria para la producción. Lo hicimos también en este tiempo. Esa es la esperanza, esa es la fe que tenemos que tener del cuidado para seguir hacia adelante. Es lo mínimo que podemos hacer nosotros por nuestros pioneros. Es devolverles a ellos todo lo que hicieron y todo lo que hacen por nuestra sociedad. Intendente, quiero comentarle que seguramente en uno o dos meses ya estaremos iniciando las obras de la nueva terminal de Capiobí y todo el recorrido seguro de la zona de la Ruta 12 que hemos firmado con el Ministro de Transporte de la Nación, así como la terminal de Puerto Rico, que también en estos días estaremos iniciando y otras tantas obras que tenemos. Vamos a concluir la venida de entrada hacia el hospital en esos 100, 150 metros que quedan de asfalto. Lo vamos a hacer en el transcurso de la semana próxima y vamos a seguir trabajando juntos. Vamos a seguir trabajando juntos porque nos ha tocado un tiempo complejo para gobernar, un tiempo donde todo va en contra de lo que fue creado el ser humano. Hemos creado para vivir en sociedad, para compartir alegría, las penas, el dolor, la risa. Y este tiempo nos tiene separados virtualmente, pero eso no hizo que nosotros quedemos hacia atrás o esperando de brazos cruzados que pase la pandemia. Vamos a seguir en esta senda porque nuestros pioneros merecen que nosotros, con el trabajo que tenemos hoy, que nos han dado la posibilidad de administrar la provincia, los municipios, honremos en cada una de nuestras acciones. Y ese es el compromiso que tenemos con todos ustedes. Seguramente estaremos acá en una o dos semanas y seguiremos trabajando, seguiremos generando recursos para que nuestros pueblos sigan creciendo. Mañana vamos a estar en Puerto Rico, vamos a entregar viviendas, después estaremos en Capiobí nuevamente, estaremos en El Dorado y así nos van a ver, siempre en gestión y siempre en trabajo. Muchas felicidades Capiobí, felices 100 años, seguramente esto no inicia y termina hoy, sino que hoy inicia un tiempo de reconocimiento a todos y un tiempo de reconocimiento a todos nuestros pioneros.